El Festival GDL Luz tendrá una segunda edición para los festejos del aniversario de Guadalajara en febrero de 2018. Así lo anunció el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, y el coordinador y agente creativo del Festival, Marcos Jiménez, quien explica el crecimiento de este Festival de Luz que se realizará del 14 al 17 de febrero del siguiente año. ¿Qué tendremos en este festival? Tenemos espectáculos multimedia, con pirotecnia, con audio, con pulseras interactivas, tendremos videomapping, instalaciones interactivas como las fuentes interactivas, el láser interactivo, instalaciones artísticas, tenemos diferentes performances, tenemos música en vivo y tendremos zonas gastronómicas. Entonces esta edición va a estar mucho más impactante. Esta ocasión se tiene una expectativa de 800 mil asistentes, incluidos los turistas de 13 ciudades donde se ha hecho promoción del evento, que tendrá una longitud de 1.8 kilómetros de extensión en el centro histórico y 45 actividades interactivas con luces. Debido al crecimiento de GDL Luz, el operativo de vialidad también crecerá y se darán detalles de ello cuando la fecha de realización esté próxima. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Celia Niño.